¿Qué tal, Joga, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y estoy en una visita coleccionista más para todos ustedes. Estoy aquí con el Dr. Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ver su colección. ¿La quieren conocer? Quédense con nosotros aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¿Qué tal, Joga, amigos? Muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Y como les decía, estoy con el Dr. Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años de coleccionista dijiste que llevas? 22 años aproximadamente. 22. ¿Iniciaste a coleccionar conscientemente? O sea, tú dijiste un día, voy a coleccionar mis piezas o solo guardabas tus juguetes. Tengo esa manía desde que tenía 6 años, pero ya encontré la seriedad en el coleccionismo desde lo que fue a partir de los 11 años. Entonces, empecé con lo que fueron las figuras de bootlegs y esas fueron las que me enseñaron a educar prácticamente a lo que es encontrar algo mejor. ¿Cuál es tu primera colección de bootlegs? Dragon Ball. Es la única prácticamente que tengo, pero fue con la que me eduqué a aprender a cuidar. Con esa conocí lo que es el cuidado. Ah, o sea, ¿realmente ya cuidabas las piezas? Pues aunque fueran bootlegs, ¿antes las destruías igual que todos los demás que hacíamos cosas raras? Claro, claro. De hecho, esas realmente, yo cada pieza que tan, bueno, mal hecha en ese tiempo, mal hecha todas las bootlegs, pero sí, yo lloraba realmente cuando en algún momento se llegaba a romper alguna de mis piezas de Dragon Ball. Recuerdo que una vez tenía un cel y se cayó del librero y bueno, realmente me puse a llorar. ¿Qué empezaste después de Dragon Ball? ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Con qué creciste la colección? Yo hago culpable a este señor que está arriba. Es Spider-Man. Realmente ese lo tengo ahí colgado en honor a que fue la primera figura original que tuve y con ella fue con la que empecé todo este calvario del coleccionismo. ¿Cuál ha sido la parte más difícil de tu colección? Porque veo que tienes mucho Marvel, pero tienes Street Fighter, pero tienes de la AAA y son figuras. Esas figuras de AAA son ya bastante difíciles de encontrar. ¿Cómo llegas a esta colección? Realmente no estaba planeado como tal hacer todo esto, lo del coleccionismo. Realmente mi meta era lo que era Marvel, pero poco a poco fui conociendo diferentes lugares, diferentes espacios, en especial el Comic Rock Show. Fue donde me enseñé prácticamente a crecer como coleccionista y ahí fui buscando, bueno, encontrando muchas piezas realmente viejas que llegaba a tener y que mis papás me solían comprar cuando era niño. O sea, ¿tu meta era esto de aquí atrás? ¿Llegar a esa parte de Marvel, coleccionar Marvel y en el camino se te atravesa todo lo demás? Así es, accidentalmente, pero hasta aquí hemos llegado. Eres como, y a lo mejor voy a quemar aquí a mucha gente, pero como Bernardo, como Omar, como yo, como que de repente estamos con una cosa en la cabeza y ves otra y te vas así por la otra pieza que viste y te gusta, ¿no? Las colecciones para mí representan algo más que un valor monetario. Son momentos para mí importantes. Cada una de estas figuras tiene un momento importante para mí. Ahora, algo interesante. Hace rato decías, tienes algunos customs que además es difícil encontrarlos entre tu colección. ¿Por qué llegas al custom? ¿Es por falta de esas piezas? ¿Porque te gustaron esos customs? ¿Los haces tú? ¿Los compras? Tengo una persona profesional que es la persona que trabaja conmigo en los customs y sí, llego al punto del custom por la cuestión de la falta de la figura en algún momento que la figura no esté en existencia por lo general. Entonces, ahorita vamos a dar una vueltecita por aquí, así es que no se despeguen, quédense con nosotros aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Ok, Juego amigos, pues ya ahora sí ya empezamos a entrar en materia aquí con el Doc. Doc, a ver ahora, estoy viendo tu colección de bootlegs. Con esto empezaste y algo que me llama mucho la atención es que cuando dijiste bootlegs yo me imaginaba esos bootlegs transparentes que venden, pero esto es como una calidad de bootleg diferente. Sí, de hecho fueron, es una calidad que salió antes de los transparentes que dices, y bueno, de alguna forma tenían creo que un mejor esculpido todavía, de hecho por esa razón las conservo mucho, porque difícilmente encuentras ese tipo de bootleg ahora. Normalmente ahora ya hay bootleg del tipo de diseño que me estás comentando. Sí que ya es como más al aventón, ¿no? Este está muy cuidado. Así es, estos no tienen ningún tipo de luz ni ningún tipo de batería, estos simplemente son plástico sólido. Algo que está padre de esto es que también tienen ese pintado, esa pintura que tienen las versiones originales, como que los tratan de igualar, eso está bonito. De estas figuras estoy viendo varias que nunca había visto, también por ahí Bernie decía hace rato, hay varias que no conozco. ¿Cuál ha sido la más difícil de conseguir aquí? Mi amigo fiel, ahora sí como en Toy Story, mi amigo fiel por muchos años fue el personaje de Pícoro que se encuentra hasta allá. Es una figura bootleg, pero realmente para ser un bootleg es de muy buena calidad, tiene piezas, accesorios removibles, está genial esa figura. Se ve bastante bien. Esta colección, conforme tú la fuiste consiguiendo, ¿cuánto tiempo te tomó completarla? Pues realmente aún no he terminado de completarla, realmente cada que paso a cualquier tienda y encuentro este tipo de piezas, pues va directo a la colección. Ok, o sea, empezaste con esto a los 11 años, no sé cuántos años tengas ahorita, pero me imagino que ya tienes más de 10 añitos coleccionando. Así es. ¿Y todavía encuentras de estas piezas? Sí, hay mucha gente que realmente conserva todavía esas piezas y se encuentran, eso sí, el precio sí es un poquito elevado. Entonces, quédense con nosotros porque vamos a ir a ver la otra parte que está allá, así es que no se despeguen, aquí seguimos en juegos, juguetes y coleccionables. Bien, Juan amigos, pues ya nos venimos del otro lado del cuarto para que ustedes conozcan otra parte de la colección que me gusta muchísimo, Disney. ¿Pasaste de Disney? Bueno, más bien de Dragon Ball a Disney. ¿Cómo llegas acá? ¿Qué tienes aquí? Pues bueno, digamos que esta colección la hice, no es tampoco tan vieja, esta colección la hice cuando me casé, esta colección la hemos formado mi esposa y yo. Tenemos algunas figuras que son promocionales, otras de licencia, pero la mayor parte de las figuras, bueno, están lo más completas posibles. ¿Elegiste películas al azar, o sea, fueron random o de repente dijiste, no, a mí me gusta Hércules, a mí me gusta La Sirenita, me gusta Alicia y eso es lo que voy a coleccionar? De hecho, iba a empezar con Aladín y El Rey León, nada más se iban a quedar, son mis películas favoritas de Walt Disney, pero poco a poco fueron llegando las demás, realmente, de hecho, la más nueva que tengo es la de Libro de la Selva. La mayoría de estas piezas, tú bien lo dices, muchos son promocionales, como por ejemplo la del jorobado de Notre Dame que ya pasó, literalmente de una empresa de comida, pero por ejemplo esa que decías hace un rato del Libro de la Selva, nadie sacó esas piezas, al menos no en nuestra época y cuando salió esa película no existían estas cadenas de comida, entonces debe ser mucho más como de Disney Store, ¿no? Y conseguirlas es complejo. Es muy complejo, fui a una tienda grande en donde venden prácticamente de todo, solo una persona tenía esas piezas completas. ¿Una sola persona? O sea, ¿compraste todos de un jalón? No, 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 fui comprando poco a poquito, pero siempre regresaba a lo que era ese mismo mercado y fui comprando poco a poco, pero el Libro de la Selva fue la más difícil creo que de todas. Fíjate, aquí abajo tienes una colección que me gusta mucho y esos son esos carritos blancos que están allá atrás y traían plumines y tú los pintabas como querías. Así es, tenía unos plumines, de hecho estamos en proceso de pintarlos, pero darles una pintura permanente. Ok, o sea, los vas a dejar ya como son. Así es, ese es el objetivo. Ok, luego tienes a los increíbles y abajo... Los Bichos. Los Bichos, sí, Bichos. Así es, Los Bichos también es una colección un poquito compleja, realmente esa fue muy difícil adquirirla, la tuve que comprar por Mercado Libre. Luego Toy Story, que me dices que es importante también esta colección. Sí, esta colección es muy importante para mí porque, bueno, ya me gustaba cuando era niño, pero el amor a esta colección y a estos personajes fue desde que mi hijo nació, prácticamente es la película favorita de mi hijo. Luego, arriba tienes... Esa colección es padrísima, yo la estoy haciendo ahorita y nada más tengo a los principales, no me faltan los monstruos atrás, pero esto es de Hanna Barbera y es Scooby-Doo. Estas piezas realmente ya encontrarlas cerradas, nuevas, difícilmente, también difícilmente las puedes encontrar en condiciones óptimas. Me costó un poquito de trabajo conseguir esas piezas. Sé que muy grande no eres de edad y tienes pitufos aquí que son de la película, ¿no te tocó la serie de los chiquillos? Solía verla hace muchos años, esa serie. Pues eres tragaño. Ay, gracias. Yo dije, estoy como 24 años, no creo que se acuerde. Luego tienes por allá a Popeye, a los Picapiedra, Tommy, Tommy Jerry y bueno, también es... Allá está Drupi, nunca había visto a Drupi. Digamos que todas esas caricaturas fueron parte de mi infancia, por esa razón las fui adquiriendo poco a poco. A lo mejor en algún momento ya tenía algo libre o no encontraba a lo mejor alguna figura en particular y si tenía dinero libre, pues podía conseguirla. ¿A poco fuiste época Rugrats? Sí, 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 sí. Tenía 11 años. No, no, no recuerdo. 12 años tenía cuando salieron los Rugrats. Ya le están echando cuentas por allá. Dice, a ver, 11 años de Rugrats de los 90. Pues en términos generales era un niño, todavía solía ir a la primaria cuando salieron los Rugrats. Te tocó Bob Esponja, lo mejor de Bob Esponja, supongo. Creo que lo conocí cuando yo estaba, no recuerdo si estaba en la preparatoria, en la carrera. Acá Warner Brothers. Estas son de todo Warner Brothers, porque veo no nada más Animaniacs, sino también veo algunas otras figurillas de muchas otras partes de la caricatura, hasta el marciano y demás. Son promocionales. Estas también fueron un poquito difíciles de conseguir, pero hemos logrado conseguir a la mayor parte de los personajes. Para mí la más difícil de todas fueron los Tiny Toons, porque esos personajes realmente son muy escasos. Por ejemplo, aquí puedes ver a lo mejor a lo que es Hampton. Ahí se alcanza a ver Hampton. Es creo que la pieza más difícil de esa colección. Híjole, a mí creo que se me haría más difícil la enfermera de los Animaniacs, o a lo mejor el mismo Pinky Cerebro. Nunca los había visto. Me gusta como para hacerla, fíjate. Digo, la bolita de Piolini se diga. Toda la serie, y bueno, no toda la serie, pero tienes una colección muy importante de Batman de los noventas. Bueno, mira, Batman realmente ha sido, al menos de DC Comics, el único personaje que he respetado. De hecho, Batman es mi héroe favorito de DC Comics. Le llamé colección improvisada, debido a que solo tenía pensado hacer la colección de Batman. Pero poco a poco fueron llegando los demás personajes, y así fue como fue creciendo la colección. ¿Por qué fue el favorito Batman? ¿Qué tiene de especial? Batman para mí, bueno, es el único personaje de DC Comics que, digamos que es el más inteligente de todos. Es ingenioso, es inteligente. Realmente creo que ha sacado siempre al equipo, ¿no? Qué bueno, es el único que sabe cómo derrotar a todos los demás superamigos de entrada ya de ahí. Hasta al mismo Superman, ¿sabe qué onda? Así es. De hecho, Superman no es así como que un personaje muy querido, pero lo tengo debido a que, pues, es considerado el líder de la Liga de la Justicia, ¿no? Eso siempre me lo he preguntado. El líder de la Liga de la Justicia de Superman no es Batman, porque yo le voy más a que sea Batman. Pues sí, de hecho, el que realmente hace los planes y todo es Batman, ¿no? Pero ya el hecho de ser simplemente Superman el superhombre, pues, con eso, ¿no? Oye, ese Bruce Wayne que tienes ahí abajo, que es el Bruce Wayne anciano, hace un rato cuando llegamos nos decías, ese fue muy complejo conseguirlo. Pero, ¿qué tanto padeciste para encontrarlo, para completarlo? Cuando yo hice la colección de Batman, siempre anhelaba yo tener una colección de Batman del futuro. Y siempre, bueno, le decía a mis amigos, es que sería hermoso tener a lo mejor un Bruce Wayne en figura, ¿no? Pero siempre me decían, no, es que para conseguirlo es difícil, no está en existencia. Y casualmente en Mercado Libre, bueno, lo pude conseguir, pero creo que es la única pieza que he visto en mi vida. Hasta ahorita no he visto un Bruce Wayne similar. ¿Tienes alguna táctica de compra? Por ejemplo, tengo gente que conocemos nosotros que de repente dicen, sabes que mi presupuesto es no voy a pagar más de 200 pesos por una figura, nunca. Y si la encuentro la que quiero y cuesta más de 200 pesos, no la voy a comprar hasta que caiga dentro de esos 200 pesos. ¿Tú tienes algo similar? Porque a veces el conseguir las figuras, hay gente que sabe que hay personas que las buscan y las dan muy caras y quieren aprovecharse de ese tipo de cosas. ¿Tú tienes alguna táctica de compra o nada más buscas y compras? Siempre, bueno, lo que como se dice siempre el coleccionista, siempre, bueno, estamos de cacería y siempre nos vamos a las mejores, a opciones, a los mejores precios realmente, para precisamente por el problema del presupuesto. Pero no tienes un estándar así de, esta figura no me puede costar más de tanto. Pues no, bueno, no he hecho la cuenta como tal. Sí, bueno, a veces es como, no sé, difícil decir, pues compro esta figura en 300 o me espero y la encuentro en 200 y como una semana, ¿no? O como plástico esa semana. Sí nos limitamos también por las cuestiones familiares, ¿no? Obviamente la prioridad es la familia primero, ¿no? Pero tratamos siempre de buscar las mejores opciones en los precios más accesibles. Esta colección de aquí, Street Fighter, es de una colección bastante bella y estoy viendo un blanca ahí que no sé y realmente te lo pregunto porque no lo sé. Sé que es de esa misma línea, lo que no sé es si ese es un bootleg. No, no, para nada. Esa es una variante de la marca Sota Toys. Es una pieza original, bastante original, de hecho. Sí, realmente cuando yo la compré todavía desconocía sobre esa línea y dije, no, me vieron la cara porque estaba muy cara. Esa pieza me costó en 1,200 pesos. ¡Wow, cara! Ajá, muy cara, de hecho. Pero sí es Sota Toys. Ya después encontré, bueno, me investigué por internet y ahí fue cuando descubrí que era de marca. O sea, la compraste primero y después la investigaste. Así es, así es. Y te falta uno, ¿no? Según yo. Bueno, me faltan muchos, de hecho. En realidad, Street Fighter son bastantes, pero al menos tenemos a los básicos, a los primeros que salieron en el tiempo de los noventas, cuando solíamos jugar a las maquinitas. Ajá, de hecho, esta colección la considero, al menos de la individual, la más, yo creo que la más cara. ¿Cuál es tu personaje favorito de Street Fighter? Pues sería Ryu y Guy. Serían los personajes con los que más jugué, más bien. No fueron mis favoritos, fueron los que más utilicé en el tiempo de las maquinitas. Entonces, dime la verdad, porque, o sea, si ahorita encuentro un Street Fighter te retaría, pero dime la verdad, ¿trababas a los niños ahí en la maquinita? No, 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 este, fui como que en un punto medio también. Luego, en la esquinita tienes a Mario Bros. Mario, supongo que también por ser niño de nuestra generación, creciste con Mario Bros, ¿no? Jugar con un videojuego de él. De hecho, a Mario lo tengo precisamente, bueno, si te das cuenta, ese espacio es exclusivo para lo que es videojuegos. Mario Bros lo tengo aquí con él, pues, yo creo que todos nos educamos en aprender a jugar un videojuego con Mario Bros, ¿no? Creo que es el personaje principal, ¿no? Triple A, esto te decía yo hace un rato, es bien difícil encontrar todas las figuras estas, porque no es una línea que se haya mantenido mucho, tal vez, en el tiempo, y la han usado mucho para hacer customs, entonces es difícil encontrarlos. ¿Son tus favoritos ellos? Lo que pasa es que, bueno, hace mucho tiempo, mi papá me compró una, cuando era niño me compró precisamente dos piezas, fue el personaje de Octagon, ajá, y su rival que era Fuerza Guerrera, y perdí esos personajes en un día de campo, entonces realmente para mí fue un trauma, un trauma, lo tardé mucho tiempo en superarlo, y después cuando encontré esas piezas completas, me encapriché y dije, va para la colección. ¿Quién era tu favorito? El ídolo de los niños era Octagon. Octagon, que lo amarraban al cuadrilátero y le ponían unas arrastradas al cubo. Sí, le daban sus trancasos, pero sí. ¿Y te acuerdas quién lo amarraba? Pues Fuerza Guerrera era su rival, de hecho. Se odiaban horrible esos dos. Pues bueno, ahí está, y me gusta que tienes piezas muy bonitas, muy bonitas. Conan allá, ya sin máscara está padre, el perro aguayo. Están en mala condición, de hecho, los tengo en malas condiciones, pero como dices, son muy difíciles de encontrar. Realmente yo nunca he visto ninguna cerrada, nunca la he visto en blister. Ajá, debe de haber, pero no creo que estén completas. Entonces estamos en proyecto para poder repintarlas y ver qué podemos sacar de esas figuras. En algún momento vi el rayo de Jalisco, si lo vuelvo a ver, te aviso. Luego pasamos al lugar más amplio de tu colección, el que tienes con más cosas. Como, wow, ¿qué te da por coleccionar esta serie? Porque tienes de varias series, tienes de varios momentos. Esta era tu meta. En un principio decías, yo iba por Marvel. Sí, de hecho, realmente es la representante de la colección. Digamos que por Marvel inició todo y esta es la meta cumplida. ¿Ya tienes todo lo que querías de Marvel? Todavía falta, pero al menos lo que hasta ahorita, lo que ha salido al menos en Marvel Studios, en el cine, sí. Ok, ahora vamos a darle más de cerquita. Platícame, ¿qué tienes acá? Esos son los New Avengers, son los personajes que sustituyen a los Vengadores originales. Esos salieron, bueno, hasta ahorita creo que Marvel Studios está trabajando en ello. Tratamos de que fuera lo más original posible. Son del cómic, de hecho. Son los personajes, los Kree, enemigos de la Capitana Marvel. Tenemos todo lo relacionado con la Capitana Marvel. Esta colección de los Avengers es muy interesante porque la tengo clasificada por historia. Por ejemplo, ahí tenemos a lo que es Pantera Negra y tenemos también a todo lo que son sus personajes. Todo lo de Ant-Man, aliados, villanos, variantes también del personaje principal. Esa figura de Ant-Man de 12 pulgadas que tienes ahí, la vi muy poquitas veces en el mercado ya abierta. Nadie la quería, yo recuerdo que la veía mucho en los supers y como quería esa película, nadie la quiso. Y es bonito verla afuera, nunca la había visto fuera del blister o de su cajita y se ve muy bonita. Luego aquí abajo, este es, bueno, el Doctor Doom que tienes ahí está padrísimo. Platícame de esta colección. Los Cuatro Fantásticos realmente son los personajes con los que, bueno, Marvel inició. Fue con los que hicieron prácticamente Marvel Studios. Bueno, Marvel Comics hizo su debut con lo que fue Los Cuatro Fantásticos. Y sí, pues son unos personajes que no pueden faltar en la colección de Marvel. ¿Tu favorito de los cuatro? Pues creo que ahí sería más un poquito el Señor Fantástico por su inteligencia. Que tengo obviamente de Marvel a otros mucho, que respeto mucho más que al Señor Fantástico. No, pues los X-Men, esta colección digamos que, pues se podría decir que es mi segunda colección favorita de Marvel. Ajá, mis mutantes realmente, siempre he admirado a los X-Men, después de Spider-Man, claro está. Y bueno, tratamos de que, de tener a los personajes al menos más populares. ¿Cuál es tu mutante favorito de aquí? Pues creo que Wolverine es el personaje más popular, pero creo que si me fuera por otro sería Beast, Bestia. Ajá. ¿Por inteligencia? Su inteligencia, así es, y un personaje noble también. Sí, va, creo que es el personaje que se más se pasa de noble y siempre está tratando de ayudar a todo lo que cueste. No siempre los héroes son así como que todo superhéroe tiene sus defectos, ¿no? Tiene cualidades, pero tiene también muchos defectos. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con las ideales del profesor Javier a veces, ¿no? Así como que todo paz, todo amor, ¿no? Así como que a veces, como que apoyo a veces más a Magneto debido a, a todo lo que él vivió, ¿no? Tiene una razón de ser que sea malo. Exactamente. Ok. Luego, vamos hacia el que sigue. Tienes The Punisher ahí abajo, tienes Dark Devil, tienes varias cosas. Los urbanos, sí. Por lo general son los personajes urbanos. Realmente siempre, bueno, he admirado a los personajes urbanos, pero desde que salió, bueno, Marvel Netflix, creo que fue el mero apogeo de, de estos personajes. Pues fueron los que hicieron, básicamente los que trajeron al, al conocimiento del público a estos personajes porque hicieron la seriecito original y que permitía que la gente los conociera porque esos son muy de cómic, ¿no? Son muy de gente muy clavada en ellos. Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, yo considero que, bueno, ese tipo de series no es tan aptas como para menores de 12 años, yo considero, ¿no? Con mucha, mucha, mucha temática en cuanto a cuestión de violencia, corrupción, apatía, etc. Ah, bueno, esa colección, bueno, es de Marvel Horror, es de Ghost Rider. Ajá, una colección que, bueno, ha sido criticada por algunas personas debido al personaje que tenemos ahí de Mephisto. Es una pieza, de hecho, muy rara. Realmente, bueno, mucha gente así como que dice, no, no deberías de tener ese tipo de piezas ahí porque le estás haciendo como un altar al diablo, dicen ellos. No, bueno, nada que ver. Finalmente la ideología de Marvel no era en ningún momento hacer esto con el diablo, sino simplemente es todo un universo fantástico y dejarlo hasta ahí. Luego esto de acá son los guardianes de la galaxia. Mi personaje favorito es Groot. El mío es Rocket. Estos personajes, bueno, me gustaron más los de la película. En el cómic he visto pocos, pero sí realmente los he visto muy incompletos. Pero realmente, en efecto, creo que Marvel Studios hizo un muy buen trabajo en cuanto al diseño de estos personajes. Luego, ¿aquí qué está? Aquí tenemos lo que es la colección individual de Doctor Strange. Muchas personas me dicen que por qué no debería de ir en los Avengers, pero es que Doctor Strange es un personaje muy individual realmente y un personaje que tiene creo que otro tipo de ideales, ¿no? Los agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, esos personajes. Bueno, tenemos a los más básicos. Sé que faltan bastantes, pero tenemos al menos a los más populares. Los inhumanos. Esos personajes, bueno, todavía no han salido como tal en escala Marvel Legends. Pero tenemos al menos ahorita algunos vintage. El único prácticamente Legends es el Rey Black Bolt. Ok, luego vamos con... Bueno, Stan Lee. Sé que te gusta porque tienes una foto con él. Ah, sí, bueno, fue uno de mis sueños cumplidos realmente. En la mismísima conque. ¿Con quién ibas? ¿Quién es el chiquillo que está a un lado? Ah, es mi hijo. Es mi hijo, de hecho. Ajá, tuvimos la oportunidad de estar al lado de él. ¿Cómo es el señor? Bueno, era. ¿Cómo era, no? Bueno, pues fue amable. Realmente tuvimos la oportunidad de estar muy poco tiempo con él debido al tiempo. Pero bueno, es increíble el hecho de tener a una celebridad enfrente de ti. Y más cuando la has admirado desde que eres niño. O sea, yo a Stan Lee lo he admirado desde que lo conocí, que fue en la serie animada de Spider-Man. Ahí fue donde conocí a Stan Lee. Primero lo conocí animado. Ajá. Ya después lo conocí en persona, me puse a investigar y todo. En ese tiempo todavía no había tanto internet como ahora. Ajá. Pero me puse a investigar y fue cuando, bueno, empecé a conocer la vida y la biografía de Stan Lee. Tienes aquí a Iron Man y junto tienes al Capitán América. Y tienes, bueno, muchas figuras. Hasta arriba tienes, parece Hitler. Sí, de hecho ese es un custom de Hitler. Ajá. Así ya pues se ve como que un poquito más ruda, ¿no? Como que podemos jugar ahí al holocausto, ¿no? Y luego tienes a Iron Man, a Thor. Por ahí está Hulk. Sí, estos personajes, bueno, fueron un poquito complicados también de encontrar. Ajá, porque, bueno, en especial Odín. Me costó mucho trabajo realmente armar esa pieza. Ajá, porque es una pieza buff. Ajá, pero pues bueno, al final pues lo pudimos conseguir. También los personajes de Thor sí fue un poquito difícil. Aún tengo planes de agrandar esa colección. ¿Tu Hulk favorito? Es el de la serie 1 de Marvel Legends. Es ese que está ahí. Ajá, podíamos, puedo cambiarlo, pero realmente creo que es el personaje que me ha convencido más. Que de hecho trae la cabeza como en el cómic. De hecho, de hecho, de hecho le da mucha similitud al personaje del cómic. Luego allá arriba está Thanos y todo su séquito. Así es. Esa colección precisamente la hice en, hace un año precisamente que salió la película. Ajá, fue como completé a los, ahora sí que a sus secuaces de Thanos. ¿Te fuiste a formar para el guantelete? Sí, de hecho, este sí fue un poquito complicado obtenerlo, pero lo logramos. De hecho, bueno, esta colección realmente es la más querida. Esta la tengo, digamos que la tengo representando a lo que es la serie de los noventas. Ajá, entonces tengo ahí a Kimping con sus seis villanos que salieron en los noventas. Ahí pues te das cuenta, ahí está el Doctor Octopus, Rhino. Bueno, están todos los, ajá, la mayor parte de sus secuaces que salieron al menos en la serie. Ajá, porque en el cómic parece que son otros personajes. Fíjate que estoy viendo al arenero, está bien bonito también. Sí, de hecho, bueno, lo que es el arenero, Hydromant y bueno, algo que me gustó mucho fue hacer organizaciones criminales. Aquí ya teníamos al Kimping, entonces aquí pues por qué no hacer una organización criminal de Silverman, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos a todos sus secuaces de este capo. J.J. Jameson en un escritorio es lo más bello que vas a ver en esa colección, está padrísimo. J.J. Jameson es un personaje clásico, ¿no? Importante. Y además gritando, como toda la vida, con su cara de enojado. Correcto. J.J. Jameson, fíjate que nunca lo había visto fuera así, como con su escritorio y todo, y se ve bien padre. Sí, de hecho tiene, bueno, tiene una función, tiene ahí un botón en donde pega en su escritorio, de hecho. ¿Le pega a la mesa? J. Jameson, le pega a la mesa y se mueven sus cosas, se mueve ahí su taza de café, sus libros, todo lo que tiene ahí. J.J. Jameson, súper bien. Luego hablábamos de los hombres araña, los hombres araña que tienes acá, pues son todos los representativos justamente, y decías de ese Venom que hiciste, o es un custom, ¿no? J.J. El Eddie Brooks, sí, es un custom. Esta pieza la hice con un cuerpo de los luchadores de la WWE, entonces dije, bueno, a uno que tenga así como que una similitud al personaje, y bueno, lo conseguimos también. J. Jameson, de hecho sí, todos me felicitaron por ese custom, creo que ha sido el mejor que he hecho. J.J. Vamos a girarle un poquito más para acá, porque todavía tienes más colección de juguetes, y tienes aquí a la era del hielo, nunca había visto a los de la era del hielo, ¿son de la 3 esos de abajo? J.J. Son de la... J.J. No, son de la 2, es de la era de hielo 2. J.J. El Meltdown, ¿no? J.J. Así es, así es, esas piezas sí fueron, bueno, sí, son de hecho figuras de licencia, y sí fueron un poquito complicadas. J.J. En adquirirlas, esas las adquirí en la empresa de Confetti, de hecho. J.J. Ok, que ellos, si ustedes no saben quién es Confetti, ellos traen piezas de importación muy padres también. J.J. La verdad es que los encuentran luego generalmente en centros comerciales, aquí en el Distrito Federal, cuando menos. J.J. Digamos que las figuras de color, digamos que Shrek, el gato con botas, el príncipe cantador, son figuras de licencia, pero las otras son promocionales. J.J. Esas fueron, si no me equivoco, salieron en Gamesa. J.J. Bueno, a las de 12 pulgadas, que también le pegaste algunas, supongo que algunas de estas fueron de tu infancia, o eso jugaste en algún momento. J.J. De hecho sí, son parte de mi adolescencia, estas fueron el origen de mi adolescencia, de hecho las tengo precisamente por ese sentimiento de mi juventud. J.J. Max Steel o Action Man, ¿cuál te gusta más? J.J. Max Steel creo que fue lo mejor, aunque Action Man es un poco más clásico, pero Max Steel tuvo más popularidad hasta la fecha, que ya no son muy buenas sus piezas, ni sus series de televisión. J.J. Luego aquí abajo tienes promocionales, pero de muchas cosas. J.J. Digamos que están incompletas, bueno la mayor parte están incompletas, los hielocos Coca-Cola pues son piezas que nada más tengo ahí por el simple recuerdo de andar correteando al camión de Coca-Cola. J.J. Ajá, y estas promocionales pues salían también en las cajitas de Kellogg's, el bote de Chocomil, etc. El Maguito Sonrix pues es un personaje importante, ya que la mayor parte de mis figuras promocionales pertenecen a esa empresa. J.J. Boeing está completa, esa es del triangulito Boeing, esa si no me equivoco es de los años, ay creo que es como de 1993, 94 más o menos. Sí, están completas las frutas. J.J. Faltan ahí los kamikaze que salieron después. J.J. Ah sí, 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 eso sí. J.J. Los carritos de Bimbo que también esa es una colección bastante amplia, ¿no? J.J. Sí, de hecho esa es la segunda colección que sacó Bimbo, esta es del 2019, esta es la más reciente. J.J. Sí, porque recuerdo que hubo una donde sacaban los carritos que repartían pan en diferentes lugares del mundo, también existe esa colección, está bonita. J.J. Luego una de las caricaturas más favoritas de Juanma, si ustedes quieren saber cuál es, ahí está y es Pato Aventuras en una parte porque ahí están algunos. J.J. Pero sobre todo el piloto aviador, que bueno, así Macquack, Joe Macquack, era mi personaje más favorito de toda la vida. J.J. Y aquí tienes una colección, qué bonita está. J.J. Sí, de hecho nada más me falta una pieza, me falta un personaje, no recuerdo el nombre del personaje, pero es como una patita que es como bruja, es como la malvada ahí, no recuerdo realmente el nombre del personaje. J.J. Luego tienes arriba a Goofy y bueno, a todo el séquito por ahí anda a su hijo, creo. Aquí abajo están los clásicos, que es lo que acaba de ver, y luego Phineas y Ferb. J. Traté de que estas series de televisión fueran desde lo más viejo hasta lo más actual, ¿estás de acuerdo? Creo que Phineas y Ferb es una de las series hasta ahorita de lo más actual, si no es de lo más actual al menos de lo más moderno. J.J. Y de lo más representativo, luego tienes Dinosaurios, que está el bebé Sinclair y toda su familia. J.J. Sí, esos personajes son de Ricolino, si no me equivoco, y bueno, tuvimos la oportunidad de conseguirlos todos. J.J. Chip y Dale, ahí abajo también está Chip y Dale, tienes Chip y Dale y luego tienes a Winnie the Pooh y finalmente tienes, ay, estos son los del avión, ¿cómo se llaman? J. Los Aventureros del Aire, así es, de hecho esa colección es la última colección que hice, al menos de las series de televisión. J. Fue buena, fue buena en su tiempo. J. ¿Tienes algún, no sé, alguna predicción de qué es lo que vas a hacer a futuro, qué te gustaría coleccionar siguiente? J. Pues una persona, o bueno, un amigo me estaba comentando que podríamos hacer a lo mejor en un futuro algún tipo de colecciones de a lo mejor dioses mitológicos. J. Es que sería algo bueno, algo interesante. J. Pero ya me dejaste pensando, ¿quién vende dioses mitológicos? O sea, tendría que ser custom. J. No, tendríamos que a lo mejor investigar bien, si hay en existencia y si no customizar, ¿por qué no? J. Oye Doc, pues muchísimas gracias por habernos enseñado tu colección, la verdad es que es una colección muy, muy padre. J. No sé, no sé si tú haces lo mismo que hacemos a lo mejor algunos de nosotros, cuando estamos en el estrés total, nos vamos al cuarto de la colección, nomás a ver. J. ¿Te toca hacer eso a ti de vez en cuando? J. Ay, muchas veces de hecho, casi siempre. J. Siempre que vamos a ver a algún coleccionista y que nos hace el favor de enseñarnos su colección, nos gusta agradecer de alguna forma con una playerita que hoy te vamos a dejar a ti. Esta playerita trae un corazón que está hecho de juguetes y pues muchas gracias por la pasión que le pones al coleccionismo y a todo lo que haces. J. Gracias a ustedes por visitarnos por aquí. J. Muchísimas gracias y de verdad espero que en un futuro, cuando esto ya lo tengas mucho más grande, porque lo vas a seguir haciendo con los dioses y demás que ya tengas, nos vuelvas a invitar para conocerlos. J. Claro que sí, estaremos en contacto. J. Hecho, ya es un hecho. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos seguido. Si ustedes quieren conocer la colección de las personas que nos invitan a verla, búsquenle aquí porque hay un montón ya de visitas a Coleccionista y todos son completamente diferentes. J. Seguramente van a encontrar uno o muchos que les gusten. Yo soy Juanma, Bernardo está ahí atrás en la cámara, Luz anda por allá dando vueltas y esto fue una visita más a Coleccionista de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Nos vemos en la próxima. Adiós.